qué tal hijos de la noche bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio el grimorio de rix sé que entre los miembros de esta comunidad tengo varios fans de la criptozoología y de los dinosaurios y claro de los temas relacionados con teorías conspirativas basadas en avistamientos y testimonios de exploradores del siglo 19 y 20 sobre la existencia de dinosaurios en rincones poco poblados y salvajes de áfrica y australia en nuestra época no por nada los vídeos del burrón jor y el moquele en bembe son de los más vistos en el canal pues para todos aquellos que apoyen estas teorías y postulados de que algunos dinosaurios sobrevivieron o en su defecto evolucionaron y se adaptaron al mundo moderno les presento tres relatos de nuestra era ocurridos hace poco en diferentes regiones de los eeuu en las que dinosaurios vivientes y reales fueron avistados a pocos metros de distancia estos testimonios los encontré en reddit así que ya depende de cada quien si lo cree o no aunque a decir verdad si dejan en que pensar los relatos e historias que hablan sobre el moquele en bembe en el congo y sobre el burrón jor en australia datan de hace más de 100 años sin embargo los relatos y testimonios que estoy a punto de presentarte hoy ocurrieron en el siglo 21 uno de ellos hace apenas seis años y fueron vividos no por exploradores ni criptozoologos sino por personas normales como tú y como yo sugiérate muy bien y si escuchas pisadas que sacuden la tierra no muevas un solo músculo y recuerda que los objetos en el espejo pueden estar más cerca de lo que parecen comencemos pero dáctilo en illinois esta experiencia ocurrida en una localidad de illinois en la ciudad de chicago es contada por darrell que al momento de vivir este suceso contaba apenas con 17 años de edad aunque no menciona cuántos años tiene ahora para poder hacer los cálculos de en qué año en específico ocurrió esto cuando son avistadas criaturas paranormales o se tiene un encuentro que deja la piel de gallina hasta a los más valientes uno se imagina que dicha historia se desarrollaría a medianoche durante una tormenta pero en realidad este suceso ocurrió a plena luz del día cerca de la una de la tarde de un día de verano en el que el cielo estaba completamente despejado y no había una sola nube tras la cual pudiera ocultarse la criatura que surcaría los cielos en unos instantes darrell se encontraba en casa con sus padres y su papá lo envió a que trajera algo que estaba dentro del auto el cual a su vez estaba estacionado fuera de la casa en el patio delantero darrell obedeció y se dirigió hacia el vehículo familiar cuando puso un pie fuera de la seguridad de su casa jamás imaginó que lo que vería a continuación cambiaría su vida y su concepción del mundo que nos rodea y los misterios que yacen en él para siempre de la nada darrell escuchó un golpeteo irregular y hueco muy fuerte que parecía provenir del cielo justo arriba de él y levantaba un furioso viento que lo hizo mirar hacia arriba para ver qué ocurría un ventarrón no podía hacer porque como te dije el cielo estaba completamente despejado y entonces después de voltear por fin darrell lo vio en el cielo de illinois batiendo sus enormes alas cada par de segundos vio a lo que él afirma era un pterodáctilo muy parecido a cómo se ven en las películas una medida exacta de cuánto medía nuestro amigo no sabe darla pero calcula que sólo el pico que tenía en el rostro debía medir apenas poco más del metro de largo así que podemos hacernos una idea de la envergadura de las alas y el resto del cuerpo del animal darrell afirma que no estaba cubierto por plumas sino o al menos así lo parecía desde la distancia que él lo estaba viendo que cabe aclarar no era demasiada por un pelaje café muy corto mientras volaba el pterodáctilo llevaba las patas recogidas como un ave y miraba hacia el frente concentrado en continuar su trayectoria el chico no podía creer lo que estaba viendo y miró alrededor en los patios de los vecinos y a lo largo de la acera pero no había absolutamente nadie para ver lo mismo que él estaba viendo en ese momento aunque en primera instancia darrell confió plenamente en que lo que estaba en el cielo a pocos metros sobre él era un pterodáctilo de repente empezó a dudar incluso de su propia cordura y creyó que estaba alucinando o su mente le estaba jugando una mala pasada desesperado y temiendo que pudiera perder la cabeza a causa de tan inexplicable visión darrell lanzó un grito aún estando de pie en su patio para ver si alguno de sus padres o algún vecino salía a ver qué le pasaba y entonces alguien vería aquel monstruo al lado y le comprobaría que no se había vuelto loco pero nadie salió en su ayuda aunque si hubo una reacción por el grito que lanzó al aire el pterodáctilo pareció escucharlo porque volteó solo que giró la cabeza hacia el lado opuesto a donde se encontraba darrell al darse cuenta de esto el chico lanzó otro grito para que la criatura volteara hacia la dirección correcta y así lo hizo darrell quedó congelado de terror al ver de frente al rostro de esa cosa en efecto tenía un enorme pico de tonalidad amarilla y sobre éste un par de enormes ojos entre azules y negros y muy brillantes la criatura abrió su enorme pico aunque no emitió ningún sonido pero daryl pudo ver un sinfín de enormes colmillos afilados que se asomaban desde dentro de éste esto enmudeció de pánico al adolescente pues se dio cuenta de que con semejante tamaño la velocidad a la que volaba y el tamaño del pico y los colmillos que tenía la criatura podía descender rápidamente y llevárselo para convertirlo en su cena tal y como haría un águila con una zarigüeya en vez de volver a gritar o de volver a llamar la atención del pterodáctilo darrell solo se quedó inmóvil como estatua en medio de su patio viendo hacia el cielo o más bien al dinosaurio viviente que navegaba en él a plena luz del día en la ciudad de illinois y solo él estaba viendo y así continuó hasta que la criatura se alejó y se convirtió en un punto lejano en el horizonte y eventualmente desapareció después de ese día rara es la ocasión en la que darrell no piense sobre el suceso que vivió la pregunta que aterra más al joven quien sigue viviendo en illinois es ¿a dónde se dirigía ese pterodáctilo que vio cuando tenía 17 años y de dónde venía? ¿cuál podría ser el hogar de tan enorme criatura para que pasara desapercibida de las autoridades de vida salvaje en eeuu? sea cual sea el hogar de esta criatura ¿seguirá viviendo ahí hoy en día? Dinosaurio o dragón en Carolina del Norte este relato es un poco más corto pero no por ello menos terrorífico y me atrevo a decir que es incluso más intrigante que el anterior pues a diferencia del relato de Daryl en este no sabemos bien a bien de qué criatura se trataba Austin quien cuenta esta historia cuenta que ocurrió apenas en el año 2013 en Carolina del Norte durante el mes de noviembre mientras él y su papá se encontraban cazando ciervos en la zona boscosa cercana a su casa apenas comenzó la temporada de caza de ciervos en dicha localidad y Austin y su padre partieron a las 4 de la mañana para hacerse con un enorme ejemplar que pudieran llevar a casa como trofeo tras seguir el rastro de lo que parecía ser una manada de ciervos el chico y su padre se ocultaron y esperaron a que uno de estos animales apareciera para poder dispararle esperaron durante largo tiempo y de repente comenzaron a escuchar los pesados pasos de lo que ellos creyeron debía ser un macho enorme e imponente quebrando ramas a su paso no obstante había algo mal con estos pasos no sonaban como las pisadas de un ciervo estos avanzaban con mayor lentitud y con cierta inteligencia que no era natural en estos animales herbívoros como era muy temprano y además había mucho follaje en los árboles poco se podía ver así que ambos tuvieron que agudizar la mirada pero aún así no lograron ver nada de pronto varias piedrecillas y ramitas les cayeron del cielo como si un animal en lo alto de uno de los árboles hubiera agitado las ramas y esa basurilla se hubiera desprendido de ellas después escucharon como un bramido sordo Austin describe como cuando tiendes tu cama y agitas rápidamente una sábana ni él ni su padre sabían qué animal era capaz de producir un sonido así pero definitivamente no era un ciervo y entonces por fin tras varios sonidos similares lo vieron frente a ellos escalando un enorme árbol había lo que Austin describe como una lagartija gigante de casi dos metros de largo y de un color que casi se camuflaba con el color del barro en el suelo y el color del tronco que a diferencia de los demás estaba desprovisto de vegetación así que el animal era claramente visible además la criatura tenía escamas una cabeza en forma de diamante que daba la impresión de ser una corona y garras gigantescas que lo afianzaban más que bien al árbol incluso perforando su tronco tanto Austin como su papá tan solo se quedaron inmóviles admirando llenos de terror el espectáculo que tenían frente a ellos después de llegar a la copa del árbol dejaron de ver a la criatura esperando no captar su atención los cazadores se fueron lo más rápido y cautelosamente que pudieron del lugar sin hacer ruido ¿qué rayos era eso? le preguntó su padre cuando hubieron estado fuera de peligro a Austin no lo sé atinó a responder él jamás vio ningunas alas pero entonces comprendió que lo que había escuchado que había creído eran bramidos en realidad eran las alas de la criatura batiendo hasta el día de hoy a ocho años de este avistamiento Austin no sabe si lo que vio era un dinosaurio alado que vive en lo profundo del bosque de Carolina del Norte Raptores en Navidad guardé esta historia para el final del video porque es la mejor de las que hoy escucharemos el protagonista de este relato recibió como regalo de navidad lo que todos los fans de dinosaurios creen que quieren recibir pero que él jamás olvidará esta pesadilla ocurrida durante la víspera de navidad del año 2017 este chico estaba viendo el expreso polar con sus padres durante las últimas horas del 24 de diciembre y cuando la película terminó su madre lo envió a dormir antes de subir a su habitación y como era costumbre el muchacho se acercó a la ventana que daba hacia el patio frontal para cerrar la cortina y cuando lo hizo su mundo se detuvo en un instante afuera en el patio había cuatro animales bípedos cubiertos por plumas blancas en todo su cuerpo salvo en la cara las manos y las patas que el chico describe eran idénticas al igual que su morfología a las de un velociraptor de las películas de Jurassic Park en estas partes que no tenían plumas las criaturas tenían una piel gris y arrugada estos seres no más grandes que un gato casero se empujaban y jugaban sobre la nieve nuestro protagonista estaba seguro de que eran dinosaurios bebé ¿qué estás viendo? le preguntó su papá acercándose por detrás al ver que su hijo se había quedado petrificado frente a la ventana mira eso le señaló el chico hacia el patio ¿es eso lo que creo que es? preguntó el padre tan anonadado como su hijo y con los ojos muy abiertos el chico asintió poco después también se acercó la madre del chico y lanzó un grito de terror al ver a las criaturitas enigmáticas que jugueteaban en la nieve de su patio pero lo más terrorífico apenas estaba por comenzar del bosque nevado que flanqueaba el patio de la familia emergió una criatura idéntica a los pequeños juguetones con la diferencia de que esta quinta figura media entre 1,80 y 2 metros de alto por lo que deducen era la madre de los dinosaurios bebé la madre inclinó su cabeza enorme y acarició las pequeñas cabezas de sus crías después volvió a erguirse para partir de vuelta al bosque y como si fueran patos los bebés dinosaurio la seguían en fila india los dinosaurios y su madre se hubieran ido sin problemas de la casa pero justo cuando pasaron frente al porche de esta la luz automática se encendió por el sensor de movimiento y la madre se detuvo en seco viendo hacia el porche de la casa y gruñó mostrando unos enormes colmillos afilados para atemorizar a cualquiera que quisiera hacerle daño a sus crías a su vez el chico que cuenta la historia y sus padres también estaban congelados del otro lado de la ventana viendo todo a través del cristal la familia reptil y la familia del chico se quedaron así inmóviles durante unos segundos hasta que la madre dinosaurio giró su cabeza hacia la ventana en donde estaban sus observadores los vio durante unos segundos a los ojos y la familia se llenó de más terror del que ya estaban sintiendo pero la mamá raptor no atacó sino que salió disparada hacia el bosque con sus crías corriendo detrás de ella perdiéndose todos en la oscuridad el chico pasó la noche entera sentado en su cama pensando en lo que había visto aquella víspera de navidad y lo improbable que era que fuera verdad lo que había visto hasta que amaneció y la víspera de navidad se convirtió en el día de navidad a eso de las 6 de la mañana del 25 de diciembre de 2017 el chico escuchó pisadas que crujían sobre la nieve del patio no no puede ser susurró el chico poniéndose de pie y asomándose al patio por la ventana de su cuarto en la planta alta en efecto iluminada por los primeros débiles rayos de la mañana de navidad estaba la madre dinosaurio en el patio esta vez sin sus crías el animal rondaba como todo un depredador los alrededores de la casa y el chico vio como se asomaba al interior de la vivienda a través de la misma ventana de la planta baja por la que él y sus padres la habían visto horas antes tontamente el chico activó la luz de su celular y le apuntó a la criatura desde arriba para verla mejor grave error el dinosaurio percibió la luz y volteó hacia arriba siguiendo la fuente de esta y sus ojos se conectaron con los del muchacho nuestro amigo se alejó de la ventana de su cuarto rápidamente retrocediendo hasta la esquina de esta creyó en un pensamiento infantil que de esta manera estaría a salvo pero se equivocó pues escuchó como trepaba el dinosaurio por las paredes de la casa y después de unos pocos segundos esta ya estaba justo del otro lado del cristal en la planta alta sujetada a la fachada de la casa con sus garras de un solo golpe la criatura rompió la ventana de la habitación e introdujo la parte superior del cuerpo dentro de esta rugiendo de una manera tan atemorizante que el chico jamás podrá olvidarla en respuesta el muchacho gritó aterrado y gracias al escándalo que hicieron entre él y el dinosaurio su padre llegó corriendo arma en mano listo para enfrentar a quien fuera que estaba molestando a su hijo la dinosaurio al ver el arma y que ahora estaba superada en número se dejó caer desde la planta alta hasta el patio de la casa y una vez más corrió hasta internarse en el bosque convirtiendo esa navidad en una que nuestro amigo jamás olvidará el chico afirma que hasta el día de hoy aún vive en esa casa y ya nunca más volvió a ver a esas criaturas pero algunas noches afirma escucha rugidos y gruñidos potentes desde lo profundo del bosque que rodea su casa aquel por el que emergió la mamá dinosaurio hace cuatro años rugidos rugidos idénticos al que emitió la madre reptil cuando entró a su habitación y estuvo a punto de atacarlo en la mañana de navidad ¿qué piensas de estos relatos? ¿crees que sean reales? si algo queda claro es que aunque los dinosaurios como tal se extinguieron por completo es probable que haya reptiles desconocidos que ronden allá afuera en zonas boscosas e inhóspitas y ojalá algún día no te topes con uno de ellos porque quien sabe que pueda pasarte comenta abajo en los comentarios que opinas sobre estos sucesos dale like al video si te gustó suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y asegúrate de darle click a la campana de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo video recuerda que hay video nuevo todos los lunes miércoles viernes y sábado a las 11 de la mañana también dale click al botón unirse en caso de que quieras apoyarme con una cantidad muy pequeña de dinero al mes para poder tener acceso a los programas en vivo exclusivos que estoy haciendo a través de esta plataforma sígueme en mis redes sociales que son instagram facebook y spotify a donde subo también el podcast semanal en formato mp3 los links los encuentras abajo en la descripción de este video al igual que mi correo electrónico en caso de que tengas una experiencia paranormal que quieras compartir con nosotros esto fue el grimorio de riggs y tres avistamientos reales de dinosaurios nos vemos en la oscuridad de terror de terror Gracias.